Música Le bastó tan solo una mirada Para devolverme la ilusión Y como el que no quiere la cosa Fui sintiendo mariposas dentro de mi corazón Y en los jardines no había rosas Porque yo me las robaba Para entregársela a mi amor Y ahora yo me la como a besos Me enamoro, me enamoro Y ahora yo me la como a besos Me enamoro, me enamoro Oh, ella me robó el corazón Oh, ella me robó el corazón En mi corazón llevo su nombre Se lo puse Oh, ella me robó el corazón